¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía Armando el Rompecabezas del Noreste de México, aprendizaje esperado, distingue la participación económica de las entidades federativas de México, Las entidades que componen esta región son muy interesantes. Este día vas a analizar cómo son las actividades económicas en esta región y te darás cuenta cómo unas se complementan con otras. Primero harás un repaso rápido de las condiciones naturales predominantes en esta región. Puedes observar tres formas de relieve. Las formas del relieve son llanura costera del Golfo de México, Sierra Madre Oriental y Mesa del Centro. Es importante conocer esto porque el relieve tiene influencia con el clima y en este caso la Sierra Madre Oriental actúa como una barrera que impide el paso de la humedad que viene del Golfo de México hacia la Mesa del Centro. Por eso el mapa de clima se configura de esta manera. Los climas son templados al este de la sierra, secos al oeste de la sierra. Las corrientes fluviales más importantes están del lado oeste de la sierra donde hay más humedad y desembocan en el Golfo de México. Es el caso del río Bravo que sirve de frontera natural con Estados Unidos. Las regiones naturales predominantes en esta zona de México son bosque, selva seca, matorral, pastizal desértico. Las actividades mineras e industriales en estos estados y estas zonas son las razones por las que la población se ha asentado ahí. Es ahí donde se localiza la tercera ciudad más poblada de México, Monterrey, en el estado de Nuevo León. La población se concentra preferentemente en unas cuantas ciudades y el resto del territorio tiene pocos habitantes. Además de Monterrey hay otras ciudades densamente pobladas como Ciudad Victoria, Tamaulipas, San Luis Potosí, la ciudad de Saltillo, así como las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Piedras Negras. Además de otras ciudades importantes como Monclova y Torreón. En esta imagen observas una olla de coquilla que se usa para la fundición de acero y es símbolo de esta ciudad de Monclova, la capital del acero. Es aquí donde este material se produce en mayor cantidad tanto en México como en América Latina. La refinería Francisco y Madero se localiza al sur de Tamaulipas en el límite con Veracruz. Aquí se extrae petróleo y gas como viste en clases anteriores y esta es parte de la región Tampico-Mizantla que se encuentra en el mapa de la página 53 de Tuatlas. San Luis Potosí tiene diferentes actividades económicas en el sur del estado. Las actividades agrícolas son las más importantes, concretamente en la producción de soya, frijol y caña de azúcar. Pero hacia el norte de la entidad lo que ha prevalecido es la minería de oro y plata. Aunque los yacimientos ya se han acabado, se han transformado para su actividad minera al turismo. Hay muchas y varias actividades económicas en esta región del país. Asignatura Inglés Following Instructions Aprendizaje esperado Explora instrucciones para elaborar un objeto, sonaja, tambor, etc. How are you today? ¿Cómo estás el día de hoy? Tiene a la mano un cuaderno, un lápiz o lapicero para anotar todo lo que te vaya pareciendo importante. Además, en la sesión de hoy vamos a necesitar otros materiales, colores, tijeras, marcadores y pegamento. El día de hoy vamos a leer instrucciones de diferentes manuales. Pero primero recordaremos los números ordinarios. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. How to make a paper dog? Cómo hacer un perro de papel, materials, paper sets, sixers, glue, color pencil, markers. En pantalla, observas paso a paso las instrucciones para hacer este perrito de origami. How to make a paper cat? The materials would need her a square piece of paper, a black marker, color pencils. En pantalla, observas las instrucciones de cómo hacer un gato de papel. Asignatura matemáticas. Habrá otro aprendizaje esperado. Desarrolla y ejercita un algoritmo para dividir números de hasta tres cifras entre números de una o dos cifras. Es importante que tengas muy claras las partes que conforman el procedimiento para resolver la división. Una división tiene cociente. El cociente es el resultado de la división matemática. Tiene un dividendo, es el número que se debe repartir en partes iguales, es decir, la cantidad a dividir. Tiene un divisor, el divisor es el número de partes iguales en las que se ha fragmentado o se va a repartir el dividendo. El residuo es la parte que no se pudo distribuir, es lo que sobra. Es importante que conozcas que en una división siempre existen dos resultados, el cociente y el residuo. Cuando es cero la división es exacta y no hace falta que lo menciones, pero si tu división no es exacta es necesario mencionar el residuo como la parte de la solución. En esta operación, 354 se dividió entre 9 personas y el resultado es 39 y sobraron 3. ¿Qué puedes ver en esta imagen? Unas canicas que están dentro de la casita que se utiliza con el procedimiento para resolver la división y también hay 3 niños. ¿Cuántas canicas son? Son 19 canicas que están en la parte llamada dividendo, es decir, en la cantidad que vas a repartir y los 3 niños serían el divisor, o sea, entre quien se va a dividir las canicas. Con esta información, ¿qué problema matemático podrías plantear? Lo que tienes que hacer es una división, 19 entre 3. Observando el cociente, ya sabes que es lo que va a corresponder a cada niño. Hay 6 canicas y el residuo puedes observar es de una canica. Es una representación gráfica que te ayuda a plasmar el proceso de la división. Expresándolo matemáticamente, quedaría de la siguiente manera. Entonces, ahora, ubiquemos las partes de la división. Alumno y alumna, recuerda, la suma, la resta y la multiplicación forman parte del procedimiento para llevar a cabo la resolución de una división. Asignatura Español. Descubramos lo que hay en una nota enciclopédica. Aprendizaje esperado. Identifica la función de las distintas partes de un texto expositivo. Verifica sus interpretaciones. Constatando la información provista por el texto. El día de hoy, observaremos notas enciclopédicas para reconocer los tipos de información que incluyen y algunas formas recurrentes de organización temática. Analizaremos las características del lenguaje de las notas enciclopédicas que comparten con otros textos expositivos. Existen muchas fuentes de consulta. Por ejemplo, temas de la naturaleza, los animales, las plantas y los ecosistemas. Sobre esos temas hay mucha información en las enciclopedias y también en los libros de texto. Por ejemplo, estos temas están en ciencias naturales en el bloque 2. Aquí observamos el portal de libros UNAM. Entonces nos damos cuenta que los temas de naturaleza deben de estar en ciencias biológicas y de salud. Aquí se observa la división de áreas de conocimiento. Es importante que para buscar información como primer paso en una enciclopedia, consultemos la fuente correcta. Dentro del tema de ciencias biológicas y de la salud, hay otra organización en temas más específicos y están en orden alfabético. Las enciclopedias físicas normalmente están organizadas de la misma manera. Si tienes una en casa, tómala para que las puedas explorar. En las enciclopedias vas a encontrar conceptos científicos, técnicos o especializados, como biodiversidad y muchos otros. También las enciclopedias se van a apoyar de tablas que nos van a proporcionar información diversa. Como puedes ver, esta tabla tiene su fuente de información. En las enciclopedias, la información debe de estar sustentada. Esto quiere decir que se debe de saber de dónde proviene. Un libro de texto y una enciclopedia son textos expositivos y están organizados de la siguiente manera. Títulos, subtítulos, tablas, cuadros, esquemas, fuentes, ilustraciones y fotografía. Su propósito principal es explicar los temas. Recuerda, alumno y alumna, un artículo enciclopédico tiene títulos, subtítulos y apartados, esquemas, cuadros, tablas, diagramas, imágenes, fotografías o ilustraciones, información fundamentada y tecnicismos, ideas principales y secundarias, fuentes, bibliografía o referencias. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.